¡Ganamos la cuenta! ¡Qué bien! El cliente se conectó ¡Qué bien! Pedimos nuestro primer mueble en la tienda online ¡Oye, qué bien! ¡Nuestro primer cargamento! ¡Ya está en Rusia! ¡Está en Rusia! ¡Ya llegó! ¡Qué bueno! ¡Llegó! ¡Ca nos vive esa lautería! ¿Qué? ¡Ven! ¡Mira! Obten la fuerza que nos une con 30 megas Más Office 365 Más Ranger Extender Por tan solo 39,90 PIMEC Creado para emprendedores Pequeñas y medianas empresas ¡Todo te está saliendo bien a la velocidad de CNT!